No, yo estaba en un centro de división, en un villar, la José Rey, y ahí, más para bajito la planta de gajo. Llego un muchacho, le dicen a Ariel, yo estaba jugando con otro, él quería jugar, yo le dije que esperara su turno. Él como que se puso como importante, como que queréis jugar y buscar problemas. Yo le dije, ¿tú quieres pelear? Si tú quieres pelear, vea, ahí hay un palo de luz, entra ahí a trompar el palo de luz. Cuando tú termines con el palo de luz, tú me avisas. Entonces ahí como que se llenó de ira, cuando terminó la mano, pues yo para el villar y cogió la bola. Yo ando con dos panas míos, a mí me trancan, que tienden y con el villar, me trancó para el baño y me tiró una botella por arriba. Entonces ahí se me rebó, a un pana mío le dieron por ahí con una bola. A otro pana mío lo avalean igual que yo, después también. Nosotros nos mandamos del lecho, ya nosotros íbamos por la cartón del INE. Cuando él me llegaba a Balear, porque él se me topa conmigo así. Yo le digo, Aria, yo no quiero problemas contigo. Y ahí como que era así, él mismo le dijo a Dani, a un hermano de él, dale. Me dio un plomazo ahí, el primer plomazo me dio en el pie. ¿Y el hermano del foquete disparó? Sí, primero. ¿Cómo se llama? Dani. ¿Entonces? Entonces cuando agarró, Dani no puede correr porque cojo, él sacó otra pistola, me salió disparando y me dio otro impacto de bala ahí. Me dio otro ahí y aquí. ¿Cuántos balazos? Cinco. Entonces cuando yo agarré, que me dio el último disparo, yo le dije ya hablaría y me mataste. Y me dijo como algo. Pero según yo iba rodando, no lo, no lo escuché muy bien. Entonces ahí bajó para abajo. Ya yo llamo el 9-11, 9-11 me dice donde yo estaba, yo le digo, le explico y todo. Me dice no te vayas para que no des la obstrucción. Le dije yo lo que me estoy mareando. Cuando yo llegué, ahí un pana mío ya estaba aliado abajo también. ¿Casuelto? ¿Anda corriendo entonces? Sí, anda corriendo. ¿Anda profundo? ¿Anda profundo? Claro. ¿Qué tú le pides a las autoridades entonces? Que hagan su trabajo, que lo agarren y que yo estoy aquí, que yo no sé, aquí vienen y se llevan los niños a veces también y pueden entrar y hay más y más timers y yo, digamos usted, o que vayan y le hagan algo a mi familia de mío por ahí. ¿A quién tú responsabilizas de lo que le pueda pasar a ti o a tu familia entonces? A Aries y a Dani. ¿Fueron ellos que te vieron? Sí, ellos fue lo que me dirían y yo viendo que yo no quería problemas, que si yo ya quería problemas, en mi mismo momento en el villano yo agarro y lo busco y no me voy. Y aún así cuando yo llegué, yo le digo Aries, yo no quiero problemas contigo y como quiera así como me da. Porque si él me da un solo tiro, como quien me dice, toma entonces pues que no me esté diciendo nada o algo, ya es un solo tiro por unos cinco, porque ya fue como de abuso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!